Hola, bienvenidos a la clase de programa de prevención de la violencia de género. Para mí es un honor nuevamente darle la bienvenida de parte de la Sociedad Peruana de Criminología y Política Criminal. Es importante tener en cuenta diversos factores que nos llevan a desarrollar esta clase. Primero que nada, el desarrollo de programas preventivos. Es decir, tenemos que poner en práctica lo que hemos aprendido. Podemos tener mucho conocimiento de teorías, podemos tener mucho conocimiento acerca de un tema, pero si no lo llevamos a la práctica es como si no supiéramos nada, no tuviéramos conocimiento de nada. Pues, de que vale teorizar y teorizar y no poner en práctica lo que tanto hemos analizado. Es por ello que hemos tenido en consideración que tenemos que enseñar cómo desarrollar un programa de prevención dentro de nuestro ambiente social, en este caso de nuestro distrito, de nuestros colegios, entre otros ambientes en los cuales se puede desarrollar y se puede aplicar un programa de prevención. Sin embargo, antes de ahondar más en lo que es este tema, vamos a definir qué es la prevención. Muchas veces hablamos acerca de prevención, prevención, pero nos hemos sentado a detallar de dónde proviene la palabra prevención o qué significa la palabra prevención. Estoy seguro de que muchos de ustedes saben qué es prevención, sin embargo, vamos a analizarlo un poco más a fondo. ¿Qué es la prevención? Bueno, su origen viene siendo del término latín preventio, el cual proviene del prae, que significa previo y anterior, y ventius, que significa evento o suceso. Es por ello que podemos decir que la prevención viene siendo el evento previo o el evento anterior o el suceso previo o el suceso anterior. Es decir, viene siendo todo hecho que se realiza con el fin de lograr que un hecho no suceda. Por eso es el evento previo a que un hecho suceda. Prevención. Vamos a indicar que la prevención viene siendo la disposición que se hace de forma anticipada para minimizar un riesgo. El objetivo de prevenir es lograr que un perjuicio eventual no se concrete. Más que todo, este es el objetivo. Tenemos que tener claro esto. ¿Cuál es el objetivo de la prevención? Lograr que un perjuicio eventual no se concrete. Ahora bien, vamos a analizar algunas definiciones de prevención. ¿Qué se entiende por prevención? Para Martín, en 1995, viene siendo un proceso activo de implementación de iniciativas tendientes a modificar y mejorar la formación integral y la calidad de vida de los individuos, fomentando el autocontrol individual. Por su parte, para Débida, en el 2007, viene siendo un conjunto de medidas que se toman con anticipación antes de que ocurra el fenómeno o para minimizar sus efectos negativos. Como podemos observar, a través de estas dos definiciones, la prevención radica en la iniciativa que se tiene para lograr anticipar un efecto negativo dentro de la sociedad, de la comunidad o el individuo. Es por ello que, para analizar todo lo que tiene que ver con el tema, debemos tener en consideración este análisis. Por su parte, en el MPS 2007, se nos indica que la prevención es considerada como una estrategia para manejar o gestionar más efectivamente el riesgo social. Se pone en marcha antes de que el riesgo tenga lugar y busca reducir la probabilidad de que un choque adverso afecte la salud, la calidad de vida y el bienestar de las personas, los hogares y las comunidades. En este caso, los choques hacen referencia a los factores de riesgo que operan en los niveles macrosociales, microsociales y personales. Vamos a detenernos a analizar bien este concepto. ¿Qué nos indica? Nos indica que la prevención es una estrategia para manejar o gestionar más efectivamente el riesgo social. ¿Qué entendemos por riesgo social? Ciertamente, el riesgo social viene siendo toda aquella conducta que pueda perjudicar de alguna manera a un individuo o a la comunidad. Se pone en marcha antes de que el riesgo tenga lugar, es decir, se pone en marcha antes de que suceda el hecho y busca reducir la probabilidad de que un choque adverso afecte la salud. De esta manera, preservando la calidad de vida que debe ofrecer un Estado, en este caso un país. Más adelante nos dice la calidad de vida y el bienestar de las personas. Como ya lo vimos anteriormente, viene dado en eso, en la prevención, en este caso para que no exista un daño dentro de la sociedad. Dice, más adelante, en este caso los choques hacen referencia a los factores de riesgo que operan en los niveles macro-sociales, micro-sociales y personales. Es decir, los programas de prevención atacan todos esos factores de riesgo que se pueden ver involucrados en una acción. Es por ello que siempre que diseñamos un plan de intervención, tenemos que tener en cuenta los factores de riesgo de ese fenómeno que vamos a abordar o que queremos prevenir. ¿Cuáles son los factores que más pueden impulsar al individuo a que lleve a cometer esta acción? Ahora bien, ¿qué es un programa de prevención? Ya analizamos cuál es la raíz etimológica de la palabra prevención. Analizamos qué se entiende por prevención. Ahora vamos a analizar qué es un programa de prevención. Bueno, según estos conceptos, un programa de prevención viene siendo el diseño de un conjunto de actuaciones. Relacionadas entre sí, para alcanzar una meta determinada. En este sentido, un programa preventivo sería el conjunto de actuaciones tendientes a impedir o retrasar la aparición del problema al que se encuentra dirigido en particular. Podemos entender que el programa de prevención viene siendo conjunto de actuaciones que nosotros vamos a utilizar para abordar el problema. Por su parte, Martínez, en el 2006, nos indica que un programa de prevención viene siendo un conjunto coherente de acciones preventivas, encadenadas y construidas a partir de una evaluación de necesidades, buscando la creación o adaptación de actividades dirigidas al cumplimiento de los objetivos realistas, trazados como fin del programa implementar. Como podemos observar, vienen siendo un conjunto de acciones preventivas. O sea, no es solo una acción preventiva. Son varias acciones que se van a tomar en consideración para darle forma a este programa que se va a realizar. Las mismas tienen que llevar un orden lógico, tienen que ser ordenadas y tienen que de esta manera generar actividades que permitan cumplir los objetivos del mismo. Recuerden que todo tipo de investigación, igual que todo tipo de proyecto, todo tipo de programa, tiene objetivos generales y objetivos específicos. El objetivo general viene siendo esa meta trazada. Y el objetivo específico va a ser esas actividades, podríamos decir, o ese objetivo con el cual vamos a lograr realizar el objetivo general. Los programas preventivos tienen diversos aspectos que se deben tomar en consideración y que son muy importantes. Primero, tenemos que tener en cuenta que son un proceso activo en el que se debe tener en consideración tanto el contexto como la percepción social. Tenemos que saber a quién va dirigido. ¿Cómo van a tomar las personas que están dentro de ese contexto la actividad, entre otras características? Es un proceso global que busca analizar e intervenir en el problema en conjunto. Proceso global. Eso es algo que tenemos que tener en cuenta. Si realizamos un programa preventivo o hacer que tiene que ser global. Es decir, tenemos que enmarcar todas esas características que se generan dentro de ese fenómeno para poder analizar e intervenir de una forma correcta. Y por último, es un proceso continuo que se desarrolla y tiene sus efectos a mediano y largo plazo. No podemos creer, y hay muchos que tienen esa creencia errada, de que cuando generamos un programa y estamos desarrollándolo, prácticamente el efecto positivo se va a ver a corto plazo. Sinceramente, a corto plazo se pueden ver algún desarrollo, bien puede ser de la estrategia, algún desarrollo del cambio. Sin embargo, no se puede evaluar sustancialmente. Para poder tener una evaluación efectiva y poder analizarlo, su impacto dentro de la sociedad, tenemos que analizarlo a mediano y largo plazo. Y para ello debemos construir sistemas que nos permitan darle ese monitoreo respectivo. Generalmente, los programas de prevención van dirigidos al individuo, a la escuela, a la familia y a la técnica de información, a la comunicación. Aquí podríamos hablar de la televisión, de la radio, del internet, entre un sinfín de herramientas que actualmente se están utilizando. Podemos observar que todo esto va evolucionando, la sociedad va evolucionando y nosotros tenemos que evolucionar con ella para poder abordar estos problemas que se nos ha presentado. Y sobre todo, esta problemática que estamos analizando actualmente, que viene siendo la violencia de género. Como vimos en un principio, la violencia de género no es algo que es nuevo. Ha pasado desapercibido por años. Se puede decir que desde el inicio de las sociedades siempre se le ha dado un mayor logro, en este caso, un mayor o un mejor puesto al hombre. Sin embargo, esto es justo. Bueno, por ello es que realmente tenemos que luchar contra esta cultura patriarcal en la cual está instaurada casi que en todo el mundo y poco a poco se ha ido logrando avances para poder erradicarlo y se está empoderando más a la mujer. En este caso, lo que se quiere es que haya un empoderamiento tanto de la mujer como del hombre de forma igual, porque de nada logramos con tener en consideración solamente la mujer y dejarla de un lado al hombre. Tenemos que tener en consideración ambas partes, ¿cierto? Bueno, tenemos que tener en cuenta que después de saber a quién va dirigido, si va dirigido a un individuo, va dirigido a la escuela, a la familia o a los medios de comunicación y las tecnologías de información, la comunicación, plantear el programa de prevención. Siempre que generamos un programa de prevención debería ser dirigido tanto a dos factores, puede ser escuela y familia, individuo de escuela, familia y tecnologías de información. Incluso se pueden abordar los cuatro. Sin embargo, siempre es mejor tomar más de una característica para poder desarrollar un programa efectivo. Posteriormente tenemos que analizar la estructura. ¿Cómo se desarrolló? ¿Cómo sabemos a quién va dirigido nuestro programa de prevención? Ya estuvimos hablando de la escuela, la familia, la tecnología, la comunicación, que puede ser medios de radio, televisión, prensa, en este caso todo lo que son las redes sociales, las nuevas redes sociales que se han desarrollado en los últimos años. Y la estructura viene siendo basada en los programas de prevención primario, secundario y terciario. Viene siendo estructura universal, el desarrollo de un programa prevención universal, selectivo o indicado. El universal, al igual que la prevención primaria, viene siendo a las personas en general, o en este caso a un colectivo general. Simplemente con ella lo que buscamos es que se disminuya de gran manera la violencia de género, en este caso que es el tema que estamos tratando. Puede ser selectivo. Aquí ya nosotros elegimos un grupo, el cual posiblemente tenga mayores factores de riesgo para cometer el acto delictivo, o en este caso la conducta que viene a perjudicar a la sociedad en general. Y posteriormente el indicado, que ya prácticamente viene siendo un esquema de resocialización, viene siendo ya actuar con la persona que ha cometido el hecho, para que no lo vuelva a realizar y cuando salga, o en este caso cuando quede en libertad, y en caso que no lo ponga en libertad, para que mejore su forma o sus habilidades sociales y no caiga nuevamente en cometer este hecho que tanto ha dañado a la sociedad. Dentro del programa de prevención tenemos que tener muy en cuenta lo que es el contenido. Dentro del contenido viene siendo la información, las habilidades, las estrategias. Aquí se van a tomar en consideración todos aquellos aspectos que se tienen o que se conocen del hecho que se está investigando. También podemos hablar de la violencia de género, de información sobre la historia de la violencia de género, cómo se desarrolla, cuáles son los tipos de violencia de género, entre otras características. Tenemos que señalar cuáles son las habilidades que son necesarias para lograr generar una prevención efectiva. Cuáles son las estrategias que se van a utilizar dentro del programa para lograr erradicar el problema para el cual se está realizando el programa, para poder erradicarlo o en este caso para poder disminuirlo. Bien, es cierto que todo este tipo de problemas de delincuencia, el problema de la violencia de género, el problema de las drogas, entre otra cantidad, al igual que las enfermedades, es difícil, es muy difícil eliminarlas o erradicarlas. Sin embargo, sí se pueden controlar. Y se pueden controlar de gran manera. Se puede lograr llegar a disminuir un porcentaje bastante alto dentro de lo que se vive actualmente. Por su parte, tenemos que tener en cuenta el procedimiento de entrega. Después de ya haber analizado, ya haber elegido, ya haber diseñado el programa, tenemos que saber cómo entregarlo y a quién se lo vamos a entregar. Bueno, si ya estamos realizando un programa, muchas veces lo primero que se analiza es saber para qué va a ser el programa y a quién va a ser dirigido. Por lo cual ya se tienen marcadas las personas a las cuales se le va a entregar el mismo. Ahora mismo tenemos que defender el criterio. Es decir, a la hora de nosotros entregar el programa, tenemos que saber cuáles fueron los criterios que se tomaron en cuenta para desarrollarlo. Qué teorías se utilizaron. A partir de cuáles indicaciones científicas se está realizando el mismo. ¿Cuál es su efectividad? Si se ha realizado este tipo de programa en otras ciudades o en otro contexto. ¿Ha tenido alguna efectividad? ¿Se han analizado a fondo las variables que se obtienen de este proceso? ¿Cuál es el ambiente al cual va dirigido? ¿Y cuál es el contexto al cual va dirigido? Todo esto tenemos que analizarlo para poder lograr un procedimiento de entrega eficaz. Y es por ello que tenemos que saber realizarlo. Tenemos que saber manejar todo lo que tiene que ver con el ambiente, el contexto, la efectividad y el criterio a la hora de desarrollar. O a la hora de entregar el proyecto de prevención que hemos elegido. Y como último, generar un seguimiento y evaluación. Aquí tenemos que generar estrategias para realizar un seguimiento y esto también las tenemos que entregar. Tenemos que tener en cuenta que al realizar cualquier programa de prevención, tenemos que tener unas metas que el programa va a alcanzar. Tenemos, por ejemplo, queremos erradicar la violencia de 25 jóvenes que estudian en el Colegio Jesús María de Villa del Triunfo. Un ejemplo. Bueno, nuestra meta es lograr erradicar o en este caso que se comporte de una forma positiva a través de una serie de herramientas que se van a entregar. Que pueden ser de asertividad, que pueden ser de resolución y manejo de conflictos, control de la ira, entre otras características que se pueden utilizar en un programa que esté dirigido a los niños en este caso. Tenemos que realizar la evaluación, la sistematización y el análisis. Esto lo vamos a realizar con un instrumento que posteriormente vamos a estar recabando información para ver cómo ha ido evolucionando las personas que han logrado obtener nuestro programa. Después de tener todo esto ya clarificado, vamos a pasar un poquito más a la etapa de la creación. La creación de lo que tanto se quiere, que es el programa preventivo de la violencia de género. Que tenemos que tener en cuenta, aparte de lo que ya hemos visto en clases, para lograr obtener y formular un programa preventivo de violencia contra género. Bueno, es importante tener en cuenta que lo primero que se debe determinar dentro de un programa vienen siendo los objetivos. Y teniendo en cuenta los diversos factores que se tienen que tener presentes a la hora de elaborar un proyecto preventivo. Analizando qué es la intervención o qué es la prevención en este caso. Analizamos cómo o a qué se denominan proyectos preventivos. También analizamos a quienes van dirigidos, bien sea la escuela, bien sea la sociedad, bien sea los medios de comunicación o en este caso a los medios de técnicas de la información. Porque actualmente son muchas las formas en las cuales se puede promulgar un programa y se puede difundir. Tenemos que aprovechar esta época de la difusión informática que casi todos tienen acceso a múltiples artefactos de tecnologías. En las cuales perciben diversas redes de comunicación en las cuales o los cuales se pueden utilizar para hacer llegar nuestros programas de intervención. Los facultados que pueden ser intervención primaria según varios terciarias o en este caso más específicos la prevención o los programas de intervención universal, selectivos e indicados. Podemos observar que los individuales o los programas que vienen siendo más específicos son para las personas que ya han cometido esta conducta. Sin embargo nosotros lo que buscamos es prevenirla, no llegar hasta ese punto. Por lo cual queremos realizar una prevención universal. Sería un aspecto de la prevención primaria, claro está. Es por ello que para desarrollar específico y generar un buen programa de prevención tenemos que señalar los objetivos. En este caso como hemos visto a través del curso y las diferentes clases que se han impartido. Si queremos abordar la problemática de la violencia de género, entonces tenemos que tener en cuenta algunos de los objetivos en los cuales se enmarca o en los cuales se enfoca la lucha. Primero que nada se busca disminuir o reducir los casos de violencia de género. Esos son un objeto que podría generar cualquier programa de intervención en pro de la violencia contra la mujer, de erradicar esta problemática. Se busca reducir la vulnerabilidad de la mujer a través de la intervención integral de factores individuales o microsociales y macrosociales. Promoviendo la creación de entornos protectores, es decir, que la mujer ya no se sienta insegura, que sienta más autonomía y que tenga mucho más respeto. Porque realmente eso es lo que hace falta. El respeto, la conducta patriarcal, o en este caso la sociedad patriarcal, muchas veces le quita privilegios a las mujeres simplemente por razones de género. Otro objetivo es disminuir la percepción de riesgo por parte de las mujeres. Bueno, ya lo estaba mencionando anteriormente. Este es un punto que es importante. Disminuir la percepción de riesgo. Muchas mujeres se sienten inseguras a la hora de debatir un tema o a la hora de realizar alguna acción. Tenemos claro que por décadas se pensaba que la mujer simplemente era la que tenía que hacer las labores de la casa. Incluso se llegó a justificar que la mujer actualmente solamente ingresaba al mercado. O en este caso, su inserción laboral era por motivos o por naturaleza de ayuda económica. Por eso una sola persona no podía mantener un hogar. Sin embargo, ¿está realmente bien estructurada esta idea? Yo creo que no. Porque tiene que haber una igualdad. Es lo que estamos promulgando durante todo el curso. Una igualdad tanto entre el hombre como la mujer. O la mujer y el hombre. Tenemos que tener en cuenta que si nosotros logramos disminuir la percepción de riesgo por parte de las mujeres. Vamos a generar una mayor confianza y vamos a generar un mejor desarrollo de ambos grupos. Otro punto es reducir las condiciones que facilitan el mantenimiento del problema. Tenemos claro que la violencia de género viene siendo multicausal. Hay diversas causas que proponen en este caso por la cual se manifiesta este fenómeno. Bien, todos tenemos claro que en su mayoría viene por esa trascendencia machista que se ha vivido a lo largo de los años. Sin embargo, a veces va más allá de eso. También la cultura individual. Porque hay muchas personas que a pesar que están dentro de esta cultura no necesariamente son machistas. En este caso no discriminan a la mujer. Por lo cual tenemos que pensar solamente es la cultura patriarcal a la que podemos darle la culpa o en este caso hacerlos responsables por este hecho. Es algo que se tiene que discutir y que se tiene que analizar, ¿verdad? Otro punto es impedir la progresión a etapas de mayor complicación. Como podemos observar, la violencia de género lleva diversas etapas, ¿no? Desde un insulto hasta un golpe y la muerte de una mujer, en este caso el feminicidio. Vienen siendo cosas que realmente tenemos que abordar y que tenemos que tratar. Una vez conversando con unos compañeros, con unos colegas, me indicaron que una de las mayores problemáticas dentro de la violencia de género y que muchas veces no se ve o no lo toman en consideración, viene siendo la infidelidad. Actualmente dicen que es un factor que puede de alguna manera incidir mucho psicológicamente en la otra persona. Y si nos ponemos a ver actualmente la cultura, nos está llevando a una ideología liberal en la cual ya uno no se preocupa por el otro. Y tal vez tenemos que cambiar eso, tenemos que darle un alto. Pero es algo que tenemos que analizar. Y posteriormente vamos a tener que realizar un estudio acerca de estos factores para ver qué tanta incidencia se ve presente. Y no solamente en el ámbito femenino, también en el ámbito masculino. Los dos géneros pueden estar muy, muy, digamos, inmiscuidos dentro de esta problemática a través de ese hecho o esa variable que acabamos de mencionar. Posteriormente tenemos que analizar los factores de riesgo y factores de protección de la violencia de género. Primero que nada, tenemos que determinar cuáles son los factores de riesgo. ¿Qué podemos entender como un factor de riesgo? Bueno, para Bergman y Hoff en 1991 se indican o determinan el factor de riesgo como una asociación entre algunas características o atributos del individuo, grupo o ambiente. Y un incremento de la probabilidad de ciertos desórdenes relacionados en algún momento en el tiempo. Por su parte, para Martínez en 2006 es una actitud, conducta, creencia, situación o acción que puede poner a un grupo, organización, individuo o comunidad en riesgo para desarrollar un hecho desfavorable. Tenemos que tener en cuenta que el factor de riesgo es algo que nos puede llevar más fácilmente a cometer el hecho. Es decir, si nosotros estamos en una sociedad donde crecemos con un padre maltratador, donde nosotros mismos hemos sido maltratados, donde el vecino y el vecino del vecino también maltrata a su pareja dentro del hogar y nosotros lo percibimos de esta manera. Posiblemente nosotros en un futuro actuemos de esa manera. ¿Por qué? Porque prácticamente imitamos lo que estamos viendo. Aquí estaríamos dándole lugar a lo que nos dice Edwin Sutter, la asociación diferencial, o lo que nos habla Bandura acerca de la imitación. Realmente nosotros imitamos las conductas y es algo que tenemos que tener presente y es algo que tenemos que tratar de erradicar. Es decir, a esas sociedades o en este caso a esos lugares donde existen mayores factores de riesgo, tenemos que darle un alto y generar los factores de protección. ¿Y qué son los factores de protección? Bueno, ¿qué es un factor de protección? Bueno, según Clayton, en el 1992, el mismo viene siendo un atributo característica individual. La condición situacional y o contexto ambiental que inhibe, reduce o atenúa la probabilidad de cometer un hecho. Bien, claro está. Estamos entendiendo el factor de protección como una característica que previene o inhibe cometer un hecho negativo. ¿Cierto? Aquí podríamos citar lo que habla Sigmund Freud acerca del yo, del superyo y del ello. O del ello, del yo y del superyo. Bien, lo vamos a analizar un poquito más adelante, pero vamos a observar qué dicen otros autores. Martínez, en el 2003, nos indica que el factor de protección viene siendo los atributos o circunstancias individuales, familiares y socioculturales que incrementan la probabilidad de introyección personal y social de condiciones que inhiben, retrasan, atenúan y disminuyen una acción. Muy bien, este autor nos refleja el factor de protección como un atributo que bien puede ser individual, familiar o sociocultural. Es decir, que está presente dentro del desarrollo del individuo y que puede ir obteniendo a través de las diferentes etapas en las cuales va pasando. Bien, les mencioné anteriormente un poco de lo que hoy es el trabajo de Sigmund Freud en el psicoanálisis. Él nos habla de estas tres características, el inconsciente, el preconsciente y el inconsciente. En esto podemos observar que según su análisis o según su estudio, el ello viene siendo esas conductas que desean satisfacer las necesidades del individuo. Mientras que el superyo viene siendo esos valores que va obteniendo desde la infancia a través del desarrollo. Podríamos hablar un poquito de lo que es la decriminología del desarrollo, ¿cierto? Sin embargo, va más allá. En este caso, mira, lo que hablamos del superyo, del ello y del yo, ya cuando tocamos el punto del yo viene siendo el que va a controlar, el que va a controlar cómo actúa la persona. Si actúa de una manera correcta o por el contrario, se deja llevar por sus impulsos. En este caso, todo lo que tiene que ver con los factores de protección está dentro del superyo, que viene siendo esos valores que las personas van obteniendo día a día, ¿cierto? Bueno, ya teniendo claro cuáles son los factores de protección y cuáles son los factores de riesgo, tenemos que tener en consideración los ámbitos de prevención. ¿Cuáles son los ámbitos de prevención en los cuales queremos abordar nuestra temática? ¿La violencia de género? Bueno, los ámbitos de prevención pueden ser individual, en grupo de padres o en este caso, en grupo de amigos, escolar, comunitario, social o laboral. Son seis ámbitos de prevención en los cuales normalmente, actualmente, a través de la criminología ambiental, la criminología ecológica, se ha desarrollado una serie de aspectos en los cuales tenemos que tener conciencia de cómo manejarlos. Por ello, cuando estamos realizando un patrón, en este caso, un trabajo especializado, en este caso, un proyecto de prevención, viene siendo un trabajo que tiene que quedar bien hecho, porque de lo contrario, las consecuencias serían, realmente, no tendrían ningún fruto positivo el trabajo que se esté realizando, ¿cierto? Es por ello que tenemos que abordar estos aspectos, individual, padres, escolar, comunitario, social y laboral. Y en cada uno de ellos debemos identificar cuáles son los factores de riesgo y cuáles son los factores de protección. ¿Cómo podemos generar un programa en los cuales abarque de gran manera estos aspectos que son tan importantes y que tenemos que tener en cuenta? Recuerden, ámbito de prevención individual, de padres, escolar, comunitario, social y laboral. Tienen que tener esto muy presente, porque a la hora de desarrollar el proyecto, tienen que tomarlo en cuenta sí o sí. Vamos a tomar en cuenta, como primer punto, los factores individuales. Podemos analizar el ámbito de protección individual. Aquí vamos a analizar los factores de riesgo y los factores de protección. Vamos a iniciar con los factores de riesgo. Primero que nada, tenemos que tener en cuenta que existen diversos factores de riesgo dentro del ámbito de prevención individual. Sin embargo, vamos a señalar los que más se pueden ver implicados. Primero, el primer factor, la baja autoestima. Es un factor que realmente tenemos que analizar, porque las personas que tienen baja autoestima, por lo general, buscan dominar. O buscan ser dominados. Por lo cual, tanto el victimario como la víctima pueden tener esta autoestima, por lo cual, se genera una mayor probabilidad que exista una violencia de género en estos cuadros. Como segundo punto, las personas agresivas. Las personas agresivas son personas que realmente son más factibles a generar o a ser victimarios, agresores de la violencia de género. Es a las personas que se les tiene que tener mayor cuidado con una predisposición. Bien, es importante señalar que no todos los factores de riesgo, que se presente un factor de riesgo dentro del individuo, quiera decir que esta es una persona violenta. Hay individuos en los cuales se presentan algunos factores de riesgo. Sin embargo, no son agresores, no son victimarios de este tipo de delitos, de este tipo de acciones. La ansiedad viene siendo también otro factor de riesgo dentro de los factores individuales. Posteriormente, los problemas de conducto, las personas que tienen graves problemas de conducto que no saben comportarse. Las personas que tienen frustración, por ejemplo, los que están en la universidad o en el trabajo y no pueden realizar un trabajo a tiempo. Algo que los frustra, bueno, esto también puede ser un detonante para la violencia de género, la depresión, la dificultad para el manejo de emociones. Bien, lo hemos analizado en clases anteriores, donde el manejo de emociones no permite que se desenvuelva de una forma efectiva la persona. Por lo cual, al no saber reaccionar a la emoción que se presenta en el momento, lo más general es que actúe antes de pensar, en vez de pensar antes de actuar, algo que realmente genera una problemática dentro del individuo. Y como último que estamos señalando, último punto, la falta de asertividad. Como hemos visto también en clases anteriores, la asertividad viene siendo algo fundamental que debe manejar el individuo para poder desarrollar su vida de una forma más efectiva. En este caso, también para que pueda comunicarse de una forma más satisfactoria hacia los demás y que pueda hacerse comprender. Por su parte, entre los factores de protección que se puede ver dentro de este grupo viva, podría denominarse, se podría hablar del optimismo. Una persona que es optimista, que siempre está alegre, que siempre piensa en positivo. Es una persona que presenta un factor de protección grande. Posteriormente, la empatía. Si las personas que son empáticas también tienen menos riesgo a ser generadores o a ser personas violentas. Y incluso también personas que no pueden lograr percibir o en este caso no pueden ser víctimas. O no se permiten ser víctimas de la violencia de género. También tener una testigma nivelada es algo que ayuda a los individuos a tener una mejor comunicación. Y en este caso, una mejor asertividad en cuanto a compartir sus emociones con otro individuo. El manejo adecuado de las emociones. Ya como hemos dicho anteriormente, es algo que realmente va a generar que el individuo se sienta mejor. El pensamiento crítico, poder tener la capacidad de discernir. Bueno, que todos tenemos la capacidad de discernir. No todos tenemos la capacidad de empatizar y de analizar lo que se encuentra en nuestro alrededor. La determinación y la perseverancia es algo muy importante. La adecuada capacidad de comunicación y la asertividad son cosas que realmente van a ayudar a que el individuo no presente este tipo de agresiones o este tipo de conductas que pueden ayudar en este ámbito individual. Por su parte, tenemos cuando un individuo está con sus amigos, se generan otros factores de riesgo y otros factores de protección que tenemos que analizar. Un ejemplo, dentro del grupo de padres viene siendo el factor de riesgo de patrones patriarcales. Como podemos observar, la mayoría de los jóvenes actualmente se ven presentes o están inmiscuidos dentro de la cultura. Esta cultura que tenemos lamentablemente viene siendo una cultura patriarcal, donde posiblemente los padres sean violentos, donde los padres tengan el mayor control de la vivienda, puede ser de que maltratan a la esposa, en este caso a su madre, y también a los hijos. Entonces, tenemos que tener en cuenta de que estos individuos son realmente propensos a generar en un futuro también este tipo de conducta y reproducirla en sus hogares. Por lo cual, también pueden incitar a sus compañeros o a sus amigos a que se manejen de la misma forma. Posteriormente, el estrés y las relaciones conflictivas. Las personas que tienen relaciones conflictivas y estrés, a menudo, son personas que presentan un riesgo mayor también dentro de esta conducta. El abuso físico y sexual. Las personas que han sido víctimas de abuso físico y sexual son personas que generalmente son más proclivas a este tipo de violencia, a este tipo de actos. Las personas que también dentro de su grupo de padres pueden ser abusadas sexualmente o pueden tener un abuso físico por parte de sus amigos. Posteriormente, eso va a repercutir dentro de su psiquis, demostrándolo, o en este caso proyectando la forma en la cual se siente con otras personas o desahogándose en otras personas. Los valores pocos claros o inexistentes. Realmente tener pocos valores genera una mayor probabilidad de generar una conducta violenta. La ausencia de reconocimiento. Tal vez que una persona no perciba dentro de su grupo de padres, un reconocimiento y que de alguna manera presente algún factor de riesgo también individual, puede conllevar a que existe o a que se reproduzca una conducta violenta. El abuso del alcohol es algo que, aunque no es predeterminante, también viene siendo un factor de riesgo. La mayoría de los individuos que generan o que son abusivos con sus parejas o que son victimarios, generalmente abusan de esta sustancia del alcohol. Por su parte, tenemos los factores de protección. Un factor de protección dentro de los padres viene siendo el apego y la interaginación familiar, las creencias saludables, la buena comunicación, la existencia de valores claros y definidos, el reconocimiento y el reconocimiento de los ojos. Bien, podemos analizar estos cinco puntos y ver que la buena comunicación es algo que va innato tanto en los factores individuales como en ámbitos de pares. Vemos que es algo que se tiene que tener para poder generar un buen aspecto dentro, una buena estrategia para disminuir la violencia de género. Es por ello que si vamos a implementar algún plan, ya tenemos una base que va a ser la buena comunicación. Tenemos que enseñar a los individuos, en este caso a las comunidades y a los grupos que estamos de alguna manera interviniendo, generar una buena comunicación. Lo cual va a ayudar a que de alguna manera disminuya la violencia de género o la violencia contra la mujer. Y en general, todo tipo. Pasamos a analizar el ámbito escolar. Si bien es cierto, dentro del ámbito escolar los factores de riesgo también se ven presentes. Vamos a analizar los bajos niveles morales en profesores y alumnos. Y es que los niveles morales dentro de los profesores y alumnos tienen que ver mucho en el contexto en el cual se desarrollan las diferentes formas, o se manifiestan las diferentes formas de violencia dentro de las instituciones. Si existe una buena moralidad, posiblemente el aspecto, o en este caso la violencia que se ejerce dentro de la institución, va a ser mínimo. Sin embargo, si por el contrario los niveles de moral son bajos, realmente la violencia puede verse inmiscuida y se pueden generar otro tipo de comportamientos desviados dentro de las instituciones. Es algo que tenemos que tener cuidado y es algo que se debe trabajar en los profesores. Otro punto viene siendo la discriminación. Si dentro de la escuela existe discriminación, el individuo que esté dentro de la misma, o en este caso el niño o adolescente, se va a ver afectado moralmente. En cuestiones de la autoestima también, entre otra serie de implicaciones que puede tener esto como consecuencia. La falta de apoyo a los valores y actitudes positivos de la escuela. Muchas veces podemos observar que dentro de la escuela se generan o se imparten ciencias fácticas como la física, la química, la matemática. Sin embargo, se dejan en un segundo plano los factores, o en este caso las temáticas que tienen que ver con la humanización. Se ven aisladas las temáticas de la moral, de la ética, de los buenos valores. Por lo cual, los buenos valores muchas veces en vez de favorecerse, en vez de ser bien vistos, se burlan quien los posee. La violencia normalizada es un factor que tenemos que tener en consideración. Muchas veces dentro de las instituciones tenemos violencia y sin embargo se ve como algo normal. Es normal que exista violencia de parte de los alumnos de un grado con los del otro grado, entre los niños y las niñas, entre los profesores y los alumnos. Es algo que va muy o repercute mucho dentro de los bajos niveles morales en profesores y alumnos. Por el contrario, los factores de prevención serían las creencias saludables y las normas claras de conducta. Las relaciones respetuosas entre los profesores y alumnos, que es el deber ser. Un clima institucional adecuado en donde se manejen políticas de seguridad y políticas de prevención de este tipo de problemas. Y es que es en la escuela donde se forman los primeros valores y donde se debe tener mayor índice o mayor orientación respecto al tema. También donde se debe vigilar o se debe tomar en consideración todo tipo de violencia que se pueda producir y contrarrestarla porque es un momento adecuado para contrarrestarla. Que tengan una metodología participativa, que no solamente sea profesor-alumno, que intervengan los padres, las familias. Es algo que también va dentro de los factores de protección dentro del ámbito escolar. Las políticas consistentes en relación a la violencia. Algo que tiene que estar en un mercado y que se tiene que estar trabajando dentro de las instituciones. Por su parte, también vamos a hablar del ambiente comunitario. ¿Cuáles son los mayores factores de riesgo? Los niveles elevados de criminalidad y violencia. Si estamos en una comunidad donde la mayoría son violentos, es un factor de riesgo predisponente dentro de los individuos. Tanto para cometer violencia de género, como también para posteriormente lograr generar cualquier conducta delictiva o desviada. Los mensajes ambiguos frente a la violencia generados por una sociedad patriarcal. Es decir, decidimos cuidar a las mujeres, sin embargo, por otro lado te están haciendo una difamación, te están haciendo un chiste sexista. También la ausencia de instituciones activas en prueba de control de la violencia en la comunidad. Muchas comunidades no tienen este tipo de actividades o realmente se ven muy inexistentes realmente. Otro punto viene siendo la falta de organización y participación comunitaria. Sí, muy pocas veces vemos que en un espacio comunitario organizado se vea presente la violencia de género. En este caso, si están organizados, se puede atacar de una mejor manera. Es por ello que tenemos que organizarlos, tenemos que lograr una mejor participación por parte de ellos. Entre los factores de protección del ambiente o del área comunitaria tendríamos la organización comunitaria, como ya lo hemos visto anteriormente. Las redes sociales e instituciones de apoyo a la prevención de violencia de género. Estas redes sociales que se van imponiendo en diversos sectores realmente marcan la diferencia. Ellos traen consigo proyectos, traen consigo herramientas que permiten disuadir y controlar esta problemática. Las normas culturales sanas, promover la cultura también es algo que ayuda a generar una mejor convivencia y por lo tanto a disminuir la violencia de género. Las áreas de recreación y deporte siempre es indispensable que las personas se desestresen y que mejor que haciendo deporte o alguna actividad cultural dentro de la comunidad. Es por ello que tenemos que incentivar este tipo de actividades para lograr una mejor interacción entre los individuos. Tenemos también que analizar el aspecto social. Dentro del aspecto social también existen factores de riesgo y factores de protección. Dentro de los principales factores de riesgo tenemos la falta de oportunidades educativas. Podemos observar que muchos niños, muchos jóvenes y adultos no tienen la capacidad, no tienen la oportunidad de acceder a programas de educación primaria, secundaria, universitaria. Y es algo que debe preocuparnos, pues tenemos que analizar que la cultura y en este caso la prevención radiquen una buena educación para poder prevenir este tipo de conducta y para poder lograr que las personas sean más educadas y tengan mejores valores. Tienen que educarse, por lo cual actualmente se está dando mayor prioridad o se debería dar mayor prioridad a la educación. La ausencia de programas y políticas en relación a la violencia de género también viene siendo un factor de riesgo en el aspecto social. Pues si no tenemos ningún tipo de programa que aborde esta problemática, ¿cómo queremos que mejoren los medios de comunicación que promueven la violencia? Normalmente podemos observar que pasan novelas que favorecen o están en pro del patriarcado. Podemos observar un ejemplo, esas novelas de narcotraficantes, en las cuales las mujeres de los narcotraficantes son las que mejor viven, pero tienen que cumplir una serie de reglas y para poder estar con ellos tienen que aceptar las diferentes problemáticas, las diferentes agresiones que promueve el hombre en esa serie. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Si estamos promulgando este tipo de novelas, ¿realmente creen que va a haber un cambio? Es algo que tenemos que analizar. Es por ello que los medios de comunicación surten un papel importante dentro de lo que es el ambiente social. Entre los factores de protección tenemos la existencia de políticas y programas de prevención, siempre y cuando que se cumpla. Porque una cosa es ser, otra cosa es el deber ser. Muchas veces existen las políticas, existen los programas, sin embargo no hay quien las promulgue o quien las ponga en práctica. Por lo cual, un factor de protección viene siendo la existencia política y programas de prevención, pero también la puesta en práctica de estas políticas y de estos programas. Si dentro del sector o dentro del lugar donde se amerite una política dentro del ámbito social, hay un lugar donde se apliquen las políticas públicas y los programas de prevención de una forma adecuada. Seguramente esto va a incidir en la reducción de la problemática de la violencia en género. Posteriormente una red de organización gubernamental y no gubernamental que promueven el desarrollo humano y social. Bueno, esto ya lo podemos ver de parte de los gobernadores, de los alcaldes, del presidente. Ellos son la red de organización gubernamental que designan direcciones que van en pro de evaluar esta problemática y generar las estrategias pertinentes para erradicarla. Igualmente también tenemos organizaciones no gubernamentales que también ayudan y que se sufragan por diversos medios para lograr obtener un mejoramiento social. Es algo de gran importancia para poder tener el avance y el desarrollo de un país. Bueno, esto era lo que tenía que ver con esta clase. Espero que les haya gustado mucho. Estuvimos analizando diversos aspectos fundamentales para la elaboración de un programa preventivo. Analizamos, analizamos qué es la prevención, analizamos qué son los programas preventivos y cuáles son los lugares para abordar este tipo de programas. Analizamos cuáles son los puntos que tenemos que tener en cuenta a la hora de elaborar un programa. Y en la próxima clase estaremos analizando ya cómo se realiza el programa. Realmente espero que les haya gustado y cualquier duda o cualquier consulta me las pueden hacer llegar a través del correo criminologiaypc.com o a través del correo criminologo.ula.be.com Espero que les haya gustado mucho la clase y los espero en la próxima. Gracias. Gracias.